¿Cuánto tiempo hace que empezó este juego de besos furtivos y de citas en secreto? Miedo de hablarnos, miedo al silencio, miedo al mirarnos, ya que alguien puede vernos. ¿Cuánto tiempo hace que empezó el tormento de querer llamarte y de no poder hacerlo? Y cada tarde notaré el frío cuando te marchas y mi cuarto está vacío. A ver si quieres entender que ya puede ser agua de dos ríos. Que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos o los míos. ¿Cuánto tiempo hace que empezó este juego? De chocar de frente y fingir no conocernos. Miedo de un ruido, miedo a un deseo, miedo a un perfume. No decir un nombre en sueño, cuánto tiempo hace que te estoy diciendo. Medio amor no sirve para un corazón entero. Ven a mi casa que tengo frío. Cuando te marchas y mi cuarto está vacío. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos. Que ya no puede ser agua de dos ríos. Que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos o los míos. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos. Que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos o los míos.